Música Tu risa de la entera, si risa tu ofendía Tu risa de la entera, si risa tu ofendía Hácelo, hácelo, hácelo Hácelo, hácelo, hácelo Hácelo, 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 hácelo 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 Hácelo, hácelo y truas. Ahora mismo, el señor Lucas y la señora son una mujer. ¡Gracias! 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 myślę, że jest bardzo wysportowany. Kocha sport. ¿Lukas? Es probablemente un tema. ¿Lukas es un buen imprezovicero? No, es un entrenamiento. Es su pasión. Estoy muy bien. ¡Dyche! ¡Dyche de banquera! Luka siempre tiene que ser solo deche. Siempre tiene que comprarse piwo, a cuando irse al banquera, tiene que ser solo deche. Por eso en la coperta también tenemos que ser solo deche. No, no, es siempre denerwowana siempre se preocupa. Siempre se preocupa. Siempre se preocupa. Pero, en general, es una persona muy buena. Fajnie se jugamos, bien se jugamos, es nuestra buena compañera. Lena, como yo, todo se mantiene en garcia. Lena, es probablemente mi mejor amiga de la vida. Es una buena. Es una buena. Es una buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!